Bienvenidos a la asignatura Promoción Internacional. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con él se desarrollan en un nivel logrado las competencias Gestión de Empresas Internacionales y Gestión Comercial Internacional. Su relevancia reside en brindar al estudiante bases para la formulación de marcos teóricos, métodos y técnicas especializadas de las comunicaciones de marketing que se aplican en los negocios internacionales, teniendo en cuenta las diferencias culturales, económicas, étnicas, reguladoras y demográficas en diversos países y regiones que permitan formular estrategias de comunicación eficaz desde la perspectiva de las oportunidades y las limitaciones del entorno. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar y comprender la importancia de las estrategias de promoción internacional para entender la importancia de la marca y saber cómo usarla favorablemente para una efectiva internacionalización y presencia en los mercados exteriores. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.